Daniel, ¿la cultura también aquí en esta plaza? El pueblo, la gente, el pueblo peronista, que somos muchos. ¿Qué reflexión hacés de lo que pasó anoche? Estoy devastado, estoy dolorido. Esto es lo único que me levanta el ánimo, ver a toda esta gente acá. Creo que hay que pensar muy bien las cosas porque no se puede seguir escalando esta violencia. Es una situación terrible la que se está viviendo. Hay una gran indignación de toda la sociedad. Ayer no lo podíamos creer. Aunque, por un lado, se veía viendo la situación de violencia que se estaba generando. Es decir, la derecha con sus provocaciones, con sus actitudes violentas, con lo que pasó en la puerta de la casa de Cristina. Nunca nos hubiéramos imaginado, nunca hubiéramos imaginado que a tal nivel de poder ponerle una pistola en la cabeza de la vicepresidenta. Pero se veía venir porque están generando violencia.